Por Ríos Vivos se encuentra Claudia Ortiz y las abogadas Liliana Uribe y Liliana Ávila de la Corporación Jurídica Libertad y de la Comisión de Justicia y Paz. Vamos a abordar cuatro aspectos fundamentales. Primero, una breve descripción de la riqueza biológica. Un segundo momento de las vulneraciones y el altísimo riesgo a nuevas violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales y a un ambiente sano. En un tercer momento presentaremos dos casos emblemáticos de la situación de estas operaciones empresariales en Colombia y finalmente una serie de solicitudes y peticiones a la Honorable Comisión Interamericana. Doy el uso de la palabra a Liliana. Gracias, señor presidente. Y un saludo al resto de comisionadas. Colombia es uno de los países con mayor expresión de la biodiversidad biológica del mundo. Los registros de 26.500 especies de plantas con flores significan el 12% de la riqueza vegetal de todo el globo. Así, también hay registros de 1.850 especies de ave, más de 700 de anfibios y 468 de mamíferos. Colombia actualmente tiene más de 59 millones de hectáreas en bosques que corresponden aproximadamente al 52% del territorio nacional. Más de 11 millones de estas hectáreas hacen parte del Sistema Nacional de Protección y más de 50.000 en zonas de reserva forestales creadas a partir de la Ley 2 de 1959. El área total de territorios colectivos asciende a más de 37.000 hectáreas, de las cuales 31 millones pertenecen a comunidades indígenas y 5 millones a títulos de comunidades negras. Por otro lado, Colombia ocupa el séptimo lugar en nivel mundial de países con mayor disponibilidad de recursos hídricos por la existencia de más de 1.141.000 kilómetros cuadrados distribuidos en 5 cuencas hidrográficas, más de 1.800 cuerpos de agua asociados a lagos, lagunas y embalses, 1.900 ciénagas y aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de pantano. Junto a su gran riqueza en recursos naturales, Colombia posee una invaluable riqueza cultural que se expresa en la existencia de más de 102 pueblos indígenas y más de 80 lenguas, y otras riquezas derivadas de actividades ancestrales de usos y costumbres de la población indígena, afrocolombiana y campesina en épocas prehispánicas y coloniales. Esta enorme riqueza y diversidad cultural y natural de Colombia se está viendo intensamente afectada por la política económica actual que centra en el extractivismo, las obras de infraestructura y la agroindustria, su motor central. El gobierno colombiano ha impulsado la construcción de varias megarepresas, tanto para la generación de energía como para la distribución de agua. Existen más de 90 proyectos hidroeléctricos en estudio y otros 30 proyectos en proceso de licitación ambiental. Aproximadamente el 42% de la inversión extranjera en Colombia responde al desarrollo de proyectos mineros y se estima que el 8% de los mejores suelos destinados a la producción alimentaria de los colombianos se encuentran en manos de la minería. El 59% del territorio colombiano está concesionado en proceso de concesión y muchas de las solicitudes y tutelos mineros se solapan con áreas de reglamentación especial, cuyo objeto es la protección de áreas estratégicas de conservación, áreas de comunidades étnicas y tierras para la adjudicación de campesinos pobres. Estas tendencias están provocando graves violaciones a derechos humanos, infracciones y daños ambientales irreversibles que están provocando un alto conflictividad social, tal como lo entrará a explicar mi colega Liliana Uribe. Los megaproyectos se han beneficiado de la estrategia paramilitar implementada en los territorios y esta situación no ha sido investigada efectivamente por la justicia. Y nosotros vamos a presentarle a la comisión una serie de casos que permiten demostrar estas aseveraciones. Los territorios fueron y son hoy escenarios de graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad, la integridad, entre otras graves violaciones y uno de los sectores principalmente afectados son los líderes sociales, comunitarios y defensores ambientales. Se han presentado grandes desplazamientos forzados que han favorecido el despojo y el acaparamiento de las tierras. Y finalmente, en este sentido, las comunidades y organizaciones sociales que presentan su oposición a la implementación de estos megaproyectos son objeto de estigmatización y son injustamente judicializados y se criminaliza la protesta social. En este mismo sentido, se observa cómo existe una debilidad de los órganos de control del Estado para vigilar, supervisar o monitorear los impactos que provocan los megaproyectos o incluso se desconocen las decisiones judiciales que reconocen derechos de las comunidades. En este sentido, la labor de la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios es muy débil y las investigaciones y cuestionamientos que se han hecho por parte de la Contraloría han sido minimizadas por el Gobierno Nacional. Ha habido decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que beneficien a las comunidades que no han sido cumplidas. Igualmente, señalamos como grave la violación al derecho a la información y a la participación de las comunidades. Algunas de estas situaciones que ejemplarizan la violación de estos derechos tienen que ver básicamente con el hecho de que la Declaratoria de Utilidad Pública, en la cual se discute o se debería discutir un asunto central que concierne a lo público y los derechos de las comunidades no pasa sino exclusivamente por el análisis económico y las comunidades no tienen una incidencia en esa práctica, en esas decisiones. Las comunidades carecen del conocimiento para las fases de diseño y planeación de estos megaproyectos. La mayoría de las comunidades solo conocen esto cuando se está ya en la decisión administrativa ya ha sido tomada. Existe realmente, a pesar de una obligación de carácter internacional, una precariedad en el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas y afrodescendientes y esta debilidad se ve más manifiesta con relación a la consulta de las comunidades campesinas y las comunidades locales rurales. Hemos señalado y hemos identificado también graves violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hay evidente deterioro y afectación al derecho a la salud. Se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y se presentan vulneraciones al derecho al trabajo. Los daños ambientales ya habían señalado, habían sido señalados por nuestra compañera Liliana y se traducen en diferentes aspectos como la deforestación, la desertificación, la contaminación de las aguas, por mencionarles solo algunas a la Honorable Comisión. Igualmente existe una negación de la existencia de pueblos ancestrales y se está criminalizando las prácticas tradicionales como el barequeo, la minería y la pesca artesanal. Para ello ha sido fuerte el discurso oficial de la ilegalidad frente a estas prácticas tradicionales que toda la vida han desarrollado las comunidades. Y también igualmente grave es que estos megaproyectos se están implementando en zonas altamente productivas que ponen en riesgo, como ya señalábamos, la seguridad alimentaria. Y finalmente queremos señalarle a la Comisión y realmente invitarlos a que se tome en cuenta el estudio que se ha hecho sobre el acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales, varias de estas violaciones frente al acceso a la justicia. Hay elementos tales como las prácticas de los desalojos forzados, en ellos se omite la publicidad de los trámites administrativos, no se facilita la representación judicial y en el desarrollo de estos desalojos hay permanentemente un uso abusivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales. Permanentemente se vulnera el plazo razonable para resolver las peticiones de los afectados de los megaproyectos, se imponen tarifas probatorias para atender reclamaciones de los afectados y no se ha logrado una regulación para el acceso a los litigios de las comunidades que estas cuenten con estudios técnicos, económicos o ambientales que les permitan hacer un análisis independiente a las que presentan las entidades ejecutoras de los megaproyectos. Y se omite en diversas actuaciones administrativas el deber de razonar fundamentadamente las decisiones administrativas. Este tipo de situaciones que a grosso modo le hemos transmitido a la Comisión Interamericana queremos ejemplificarle a partir de dos casos concretos, como es la situación de los afectados por el proyecto eléctrico hidrosogamoso. Buenas tardes para todos y para todas. Hoy queremos conmemorar desde el Departamento de Santander, se cumple un año desaparecido, nuestro compañero y amigo del movimiento Río Vivo Santander, Miguel Ángel Pavón Pavón, desaparecido. Y también conmemorar, pues no conmemorar, sino recordar el líder asesinado en Nituango, el movimiento Río Vivo Santander, Nelson Giraldo. Yo vengo del Departamento de Santander, del municipio de Betulia, donde se está construyendo la hidroeléctrica del río Sogamoso. El Departamento de Santander, actualmente el 33% está en concesiones y está en trámite otro tanto que sumaría en total del Departamento el 66% en concesiones mineras. Nosotros vemos pues que todo lo planteado acá, lo que sucede en toda la implementación de los megaproyectos que están viviendo la zona y que precisamente esa energía que dice ser para el pueblo, donde por lo menos en el proyecto Hidrosogamoso ni siquiera hicimos parte de una consulta y una socialización de la licencia expedida en el año 2000 y que aún hoy en día en el 2013 del 2008 el movimiento venía solicitando este expediente y no hemos podido acceder al total de la información. Nosotros vemos que toda esta estrategia que se viene implementando con las hidroeléctricas precisamente no es para potencializar la identidad y la cultura y la tradición que tenemos nosotros desde el municipio de Betulia y los municipios que hacemos parte de la provincia de Mares del Magdalena Medio, que somos agricultores, campesinos y campesinas, somos el mayor productor de cacao, de aguacate muy reconocido a nivel de Colombia, que es el de San Vicente de Chucurí y que hoy desafortunadamente toda esa tradición agropecuaria y de pescadores y de mineros artesanales está siendo amenazada por la construcción de la hidroeléctrica y todos los demás proyectos que le voy a mencionar a continuación que viene desde una política que están implementando desde el gobierno departamental con el señor Hugo de Oro Aguilar, el gobernador del departamento de Santander, condenado hoy por nexos con paramilitares. Aparte que venimos de una zona que ha sido golpeada mucho por la violencia y precisamente el modelo paramilitar implementado en los años 90 como es el Carmen de Chucurí y el San Vicente de Chucurí que hacen parte de la región de la cual yo vengo. En eso pues estamos viendo que la infraestructura que quieren implementar precisamente viene por muchos megaproyectos que se vienen implementando en la zona como son los corredores Brisa Sabana de Torres que quieren unir pues a la Ruta del Sol. Esto quiere unir a Cundinamarca con la Troncal del Caribe para salir a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Anillo Viales Externos Metropolitanos, Ecoparques Cerro del Santísimo que está en una zona protegida del Cerro de la Judía de Florida Blanca, Aqualagos, Parques Nacionales, Chicamoche y todo esto viene involucrado en un proyecto turístico que de gran envergadura que estaba hoy promocionando el hijo del exgobernador Hugo Eliodoro que se llama Richard Aguilar. Los megaproyectos que tenemos son la transversal del Carare, tenemos la minería en el Páramo de Santurbán, están ya licencia de entrámite de otra hidroeléctrica en San Gil, Pinchote y Cabrera que se llama Piedra del Sol y esto pues nosotros vemos que realmente la identidad y cultura y si ustedes ven los planes de desarrollo y todas las políticas económicas que se vienen implementando, realmente no es para mantener la cultura campesina ni de pescador ni de mineros artesanales sino propiamente es 66% minera, el resto turística, es decir que nosotros nos tocaría cambiar totalmente nuestra actividad tradicional, creencia y todo lo que hemos sido. Muy buenas tardes, gracias por este espacio, yo soy Isabel Cristina Azuleta del Movimiento de Afectados por Represas, Ríos Vivos y en Defensa de los Territorios, vengo desde el municipio de Ituango y soy afectada por el proyecto hidroeléctrico hidroituango. En el movimiento hay una gran preocupación por la desviación de un número de ríos importantes, especialmente me voy a referir a tres, la desviación del río Ranchería en La Guajira, la desviación de este río va a acabar con la cultura huayú, pues está directamente asociado con el lugar de descanso después de la muerte, tiene una relación directa con la cosmogonía y cosmología de la cultura huayú. La desviación del río Guarinó para repotencializar la represa, la miel también afectó y dejó secas un gran número de quebradas y el proyecto de desviación del río Suárez para repotencializar la represa salvagina en el Cauca. Los dos ríos más importantes, comisionado y comisionadas de Colombia, están siendo devastados por la construcción de represas y de la megaminería. Estos son el río Magdalena y el río Cauca, del cual yo vengo. En el río Magdalena se está construyendo la represa El Quimbo. Esta represa va a inundar 8.500 hectáreas de áreas productivas. Es la gran despensa agrícola de Colombia. Estamos muy preocupados por el tema de la alimentación. Con la inundación de todas estas tierras fértiles, ya se había inundado parte de este río antes y todos los pasivos ambientales y todos los procesos de compensación no los ha subsanado el Estado y las empresas tampoco. En el caso del río Cauca, la represa Hidroituango, pues encontramos múltiples problemáticas porque ha desplazado a un gran número de personas con todo el proceso paramilitar. Recordarán ustedes la masacre de Ituango, se da en el cañón del Cauca, que va a ser inundado. Y también la masacre del último cacique Nutave, de la comunidad Nutave, que no es reconocida por el Estado colombiano, sin embargo que hay vestigios y toda una tradición en el cañón del río Cauca para la comunidad Nutave, del corregimiento de Orobajo. Este corregimiento va a ser completamente inundado y la masacre se da en el año 1998. Todas esas masacres no han sido investigadas, no tenemos ningún conocimiento y están en absoluta impunidad. Lo mismo que otros líderes de procesos, de oposición a las represas, como Quimi Pernia Domicó, de la represa Urrá, tampoco conocemos en nada de la justicia colombiana para el avance de esas investigaciones. También hay una investigación importante por parte de la Fiscalía, que pretende establecer la relación entre paramilitarismo y la construcción de Hidroituango, que tampoco ha avanzado. Otra de las preocupaciones con Hidroituango son los desalojos forzosos, la violencia, el uso excesivo, se quemaron los ranchos de las personas que estaban alrededor del río, se les botaron sus herramientas, son barequeros en la mayoría de los casos, les botaron sus herramientas al río y hasta el momento no hay procesos de indemnización. En el caso del Quimbo se han desalojado más de 700 personas y tampoco hay procesos de compensación, se han dañado sus cultivos y en este momento no se tiene ningún proceso de compensación al respecto. Nos preocupa especialmente el bosque secotropical para estas dos represas que está siendo arrasado, uno de los mejores conservados es en el Cañón del Cauca, y pese a que la represa del Quimbo, más del 90% estaba en una zona de reserva amazónica, pues también está siendo arrasada. También es de especial preocupación los procesos de judicialización que los líderes ambientalistas y las comunidades hemos venido sufriendo. En el caso de los opositores a la construcción de Hidroituango, 19 personas estamos siendo judicializadas hoy, y en la mayoría de los casos por obstrucción de vía, tenemos que decirlo aquí al Gobierno Nacional, hemos agotado todas las vías para el diálogo. En la represa de Hidroituango el 52.99% es de propiedad de la gobernación de Antioquia y de la empresa Empresas Públicas de Medellín, que es 100% capital estatal, pero ellos a pesar de la mediación de la Defensoría del Pueblo no han querido sentarse con el movimiento Ríos Vivos y directamente nos han dicho que es por ser opositores. No hay una posibilidad del ejercicio de oposición a este tipo de megaproyectos y eso ha impedido que se avancen los diálogos sobre las afectaciones del megaproyecto. En este momento hemos tenido más de 30 reuniones con el Estado y sin embargo no hay ninguna solución. Por eso vemos que el diálogo también se agota. Hemos salido a las calles a protestar y es en ese momento donde nos han judicializado y han criminalizado la protesta social. Muchas gracias. Señor Presidente, un último minuto. Queremos expresar las peticiones en las cuales su intervención será muy adecuada para lograr evitar daños irreparables a la vida e integridad de muchos de los líderes del movimiento ambientalista en Colombia. En primer lugar, consideramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría realizar un estudio sobre las buenas prácticas que deben tener los Estados, el Estado colombiano, a la hora de implementar políticas mineroenergéticas, agroindustriales y de obras de infraestructura que sean compatibles con los derechos humanos y un ambiente sano. En segundo lugar, que la Comisión Interamericana adelante un informe con una visita in loco sobre la situación general del impacto de industrias extractivas y megaproyectos en Colombia y en conexidad con los derechos civiles, políticos, IDEX y ambientales, teniendo en cuenta las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes que generalmente están excluidos de estudios de impacto ambiental con adecuada información y que posibiliten el consentimiento de la población. En tercer lugar, a través de la Honorable Comisión Interamericana, invitar al Estado colombiano a implementar protocolos y planes efectivos de protección colectiva a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, a sus líderes sociales y a sus acompañantes, en razón de la ausencia de garantías y de medios eficaces para poder expresar su opinión, recibir información y el alto riesgo que se da el de oponerse a determinadas operaciones empresariales en zonas de operación paramilitar o en zonas de conflicto armado. Y en este mismo sentido, el cese de las estigmatizaciones que provienen por sectores empresariales o funcionarios gubernamentales y estatales que conciben al movimiento ambientalista como opuesto a una idea de desarrollo. Y finalmente, se inste al Estado colombiano a garantizar y hacer efectiva la consulta comunitaria en todos y cada uno de los megaproyectos. Esto significaría incluir a las comunidades campesinas que son excluidas de este derecho, lo que en razón de la Constitución colombiana es una desigualdad ante la ley y también genera una especie de discriminación. Estas son inicialmente las solicitudes, además de que la Fiscalía General de la Nación ha activado una unidad especial sobre delitos ambientales. Es muy importante que esos esfuerzos se concreten en enfrentar claramente la impunidad de los responsables que se han beneficiado de la violencia o que, usufructuando de la violencia, están desarrollando este tipo de desarrollo en contravía a derechos fundamentales y derechos humanos. Gracias. Gracias a las peticionarias por su presentación. Y le damos el uso de la palabra a la Delegación del Estado. Muchas gracias, señor presidente, señoras comisionadas, señores intervinientes, un saludo muy fraternal. Presidente, Colombia es un país que se está desarrollando, se está modernizando y que se está desarrollando para luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. Nosotros queremos crecer, desarrollarnos para distribuir, queremos distribuir para crecer. Y entendemos claramente que si no desarrollamos nuestro país no vamos a poder satisfacer el bienestar de millones y millones y millones de colombianos y de colombianas. En ese orden de ideas tenemos que tener una mentalidad muy amplia para buscar los equilibrios. Porque todas las obras de desarrollo generan distintas dificultades, oposiciones, beneficia a un sector, otro sector puede verse restringido. Y la labor de un gobierno democrático es encontrar esos equilibrios. Nosotros no podemos dejar volver a pagar a Colombia. Ya lo tuvimos hace cerca de 30 años, quizás un poco menos. Tenemos que adelantar unas obras de desarrollo importantes. Afortunadamente la naturaleza nos permite hacer obras de desarrollo hídrico para generar una energía limpia. Y somos en primer lugar garantes de un crecimiento sostenible, respetuoso del medio ambiente. Hace unas semanas, el presidente Juan Manuel Santos en Naciones Unidas señaló cómo, por ejemplo, doblamos la reserva natural más grande que tenemos en Colombia. Es el parque de Chiribiquete, ubicado en el centro mismo de nuestra Amazonía. Y quiero decirle que creamos una reserva que se preserva de toda actividad minera y de deforestación en un área similar a la de Bélgica. De ese tamaño son las decisiones que responsablemente tomamos en esta materia. Y hemos hablado con otros países la concepción de una economía climática. Pero al mismo tiempo, presidente, que somos respetuosos de esa sostenibilidad ambiental. Nuestro destino, nuestro punto de llegada es la lucha contra la pobreza. Entonces necesitamos millones de colombianos que necesitan energía, que necesitan unos recursos como lo necesitan nuestros departamentos para invertir en educación, en salud. Buena parte de estos recursos, de las inversiones energéticas, van a un fondo de regalías que va a ser distribuido en los sectores más pobres de Colombia. En el Pacífico, donde están los afrodescendientes, donde hay indígenas, donde se requiere una inversión de Colombia que no se ha tenido en los últimos años. Obviamente hay dificultades de equilibrio y estamos en la total disposición porque hay una regulación ambiental, hay unas licencias, hay unos controles. Hay que garantizar que haya una participación ciudadana. Y si hay un derecho individual que pudiese ser vulnerado, hay que tratarlo, hay que rezarcirlo, hay que compensarlo, hay que mirarlo con todo el respeto que nos merece para encontrar una salida en medio de la ley a estos temas. El señor director de Derechos Humanos, el doctor Azad Hatter, y luego los funcionarios encargados en esta materia. Si hay alguna denuncia sobre alguien que violase la integridad o la vida o los derechos de alguna de estas personas en estos proyectos, somos los primeros a colaborar y recibir de ustedes esa información para proceder como está. Gracias, embajador, señor presidente, y señores peticionarios y peticionarias. Un saludo afectuoso, simplemente para mencionar que Colombia se toma muy en serio el desarrollo armónico, el desarrollo con total respeto a las comunidades, al medio ambiente, etc. A nivel internacional, Colombia tiene un reconocimiento en materia de empresas y derechos humanos a través de distintas iniciativas que han sido tomadas como ejemplo a nivel mundial y en donde se promueve y desarrolla el trabajo conjunto entre las empresas, el gobierno y la sociedad civil. Una muestra de eso es el Comité Minero Energético. Igualmente, la participación de Colombia en la iniciativa internacional de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos, la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas, las directrices de la OCDE, ISO 2600, los principios del Pacto Global, además de las guías Colombia en Seguridad y Derechos Humanos. Participamos también en el primer foro global de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas realizado en Ginebra en el 2012 como invitados especiales con el objeto de mostrar los avances en la implementación de los principios rectores en Colombia. Trabajamos de la mano de gobiernos como el gobierno español, el Reino Unido y Países Bajos en la realización de diferentes capacitaciones, foros y escenarios para promover la importancia de los derechos humanos en el ámbito empresarial por ser un tema que nos atañe a todos. Colombia promueve hoy en día y refleja a nivel internacional una nueva cultura empresarial que busca reflejarse de la misma forma en todas las esferas y ámbitos de la sociedad colombiana. La importancia del sector mineroenergético, esto es minería, hidrocarburos y energía eléctrica para Colombia, se explica por su capacidad para ofrecer soluciones a los problemas de pobreza y brindar oportunidades para el mejor cumplimiento por parte del Estado de los derechos sociales, económicos y ambientales de la población. Actualmente, el sector representa cerca del 10.3% del PIB nacional. Para las exportaciones colombianas, el sector mineroenergético es el segmento que tiene mayor relevancia. En 2012, esta industria representó el 73.3% del total de exportaciones nacionales. Es importante destacar que en el marco de la fiscalización que se viene haciendo durante este año los títulos mineros, se determinó que cerca de 350.000 familias dependen de esta actividad. La mayor representatividad en la economía nacional del sector mineroenergético se ha traducido en crecientes aportes de recursos al Estado, cuyos gastos están destinados a la satisfacción de lo que la Constitución Colombiana ha reconocido como derechos sociales, económicos y culturales, para así brindar garantías en la prestación de los servicios de educación, salud, oportunidades laborales, en condiciones dignas y, en general, mejores condiciones de vida para la población. Por ejemplo, en materia de regalías, cuyos recursos se destinan al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, entre otros, se alcanzó un recaudo récord de 10.6 billones de pesos en 2012, lo que representó un aumento del 9% en el pago de regalías respecto de 2011 y un incremento del 59% comparado con 2010. La distribución de estos ingresos, conforme lo señala el nuevo Sistema General de Regalías, se efectúa en condiciones que promueven la equidad social y regional, propiciando la destinación de la inversión hacia la población más pobre. Para el cumplimiento de tal fin, fueron creados, entre otros fondos, los de desarrollo y compensación regional, cuya distribución de recursos se rigen por criterios tales como la pobreza relativa, medida según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Para ponerlo en perspectiva, el aporte total del sector en 2012 es equivalente al 80% del presupuesto público de inversión de todo el país para ese mismo año. Estos recursos apalancan la inversión en sectores y programas claves para el mejoramiento de la calidad de vida y el logro de los derechos económicos y sociales de la población colombiana, como el programa de Familias en Acción, el mejoramiento en la calidad de la educación, la salud y la infraestructura. El sector minero como tal tiene una participación en el PIB de la economía colombiana del 2.3%, participación esta que ha sido constante durante la última década. Queremos destacar que el gobierno colombiano no apoya la pequeña minería, ni la mediana minería, ni la gran minería, sino la buena minería. Esto es, la minería que cumple la constitución política del país y, en general, todo nuestro ordenamiento en lo técnico minero, en lo ambiental y en lo social. Por otra parte, los proyectos de generación eléctrica se planean y se ejecutan como resultado de un análisis de las necesidades de abastecimiento energético de la población y del deber del Estado por ofrecer una cobertura a esa demanda, que es un servicio público a cuyo acceso tiene derecho a la sociedad. El consumo de electricidad en Colombia ha venido aumentando a una tasa media anual de 2.9% en la última década. Según la Unidad de Planeación Mineroenergética, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía colombiano, para el año 2020 se proyecta un incremento del consumo del 36% respecto de la demanda actual de energía. Es deber del Estado, en el marco de su finalidad social, tal y como lo señala la Constitución, responder a esta necesidad de consumo eléctrico, dentro de la cual se encuentra un segmento de hogares de escasos recursos que debe ser atendido. Por esta razón, buena parte de la población no sólo se muestra favorable a la realización de estos proyectos, sino que además exige el Estado soluciones permanentes de acceso y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. De ahí la necesidad de que los proyectos que actualmente se vienen ejecutando puedan entrar en operación en las fechas previstas, de modo que ofrezcan el suministro de energía correspondiente al crecimiento de la demanda y no se comprometa su confiabilidad. Valga destacar además que debido a que la generación de energía eléctrica proviene en su mayoría de fuentes hídricas, las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia frente al escenario mundial son muy bajas, lo que la hace más sostenible y limpia en la producción eléctrica. El desarrollo de los proyectos mineroenergéticos se ejecuta bajo procedimientos que garantizan el manejo de los impactos socioambientales. En la Declaración de Estocolmo sobre derechos del medio ambiente que dio lugar en Colombia posteriormente a la expedición del Código de Recursos Naturales, se señalaron de forma categórica principios tales como el siguiente. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental. Con la Conferencia de Río de Janeiro de junio de 1992, el Estado colombiano tiene claro que el principal objetivo de sus recursos naturales es alcanzar el desarrollo sostenible reconociendo el derecho a una vida saludable en armonía con la naturaleza, así como el derecho soberano también de los Estados para aprovechar sus recursos naturales. En todo caso, los proyectos de generación eléctrica no se ejecutan a cualquier costo socioambiental. Por el contrario, se someten a estrictas regulaciones y controles que garantizan su carácter responsable y sostenible. En el Plan Nacional de Desarrollo trazado por el Gobierno, se señala que el sector minero energético representa la oportunidad que tenemos de aprovechar de manera responsable nuestra riqueza en recursos naturales para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e intergeneracional. En consecuencia, los proyectos de generación eléctrica se someten hoy en día a un amplio espectro de normas y controles tanto en lo ambiental como en lo social. A esto se suman los estándares que demanda la responsabilidad social empresarial en donde las comunidades exigen resultados concretos que permitan conducir a una aceptación social del proyecto en el marco de un trato ético, posibilitando oportunidades de encadenamientos productivos con las economías locales. Con su venia, Presidente, el Doctor Lesmes de la Oficina de Licencias Ambientales. Gracias, Embajado. Buenas tardes, Presidente, comisionadas y peticionarios. El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, obrando en el marco jurídico existente, garantiza, ampara y protege los derechos humanos a través de sus políticas y medidas administrativas, con alternativas jurídicas de información y participación ciudadana, como es el caso de las licencias ambientales, considerada una de las más exigentes para administrar los recursos naturales. En respuesta a los mecanismos de participación, las licencias ambientales otorgadas a empresas del sector público y privado, nacional e internacional para la construcción de proyectos hidroeléctricos, garantiza la participación ciudadana, siendo su principal razón la protección de los derechos individuales y colectivos en particular, cuando el riesgo de subveneración aumenta debido al desarrollo de actividades que afecta gravemente los recursos ambientales. En tal sentido, la licencia ambiental es una autorización que se otorga para la ejecución de proyectos que puedan ocasionar grave deterioro al ambiente. su finalidad es prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que se produzcan por los mismos. Es de carácter obligatorio y previa al proyecto. Es un instrumento que coordina, previene, limita y es de gestión protectora. Y es el resultado de un proceso administrativo complejo que permite la participación ciudadana, la cual incluye la consulta previa a comunidades étnicas y las audiencias públicas ambientales solicitadas por organizaciones o grupos de ciudadanos afectados. Los impactos ambientales y sus medidas de manejo son socializados previamente con las comunidades del área de influencia del proyecto. La decisión soberana del Estado de otorgar licencias implica la modificación unilateral e incluso la revocatoria sin el consentimiento previo expreso y escrito de su titular cuando incumpla gravemente la autorización dada. Se establece mediante seguimiento de la eficacia de las obligaciones ambientales, su cumplimiento, control, tendencia dinámica del medio analizado. En respuesta a la información como requisito para participar en la toma de decisiones sobre políticas mineroenergéticas, se resalta que en el proceso de licenciamiento cualquier ciudadano o colectivo de ellos puede ejercer la intervención de tercero en el proceso, solicitar audiencias públicas ambientales, participar en la consulta previa, ejercer el derecho de petición, de copias e información del Estado del proyecto, presentar quejas y reclamos. A título de ejemplo para el proyecto El Quimbo, se impuso por el Ministerio de Ambiente en junio de 2011 una medida preventiva de suspensión de actividades del proyecto por el término de tres meses para analizar los impactos socioeconómicos no previstos. Del mismo modo, como mecanismo de participación ciudadana de carácter judicial, se encuentran también en el orden constitucional y legal los siguientes medios de protección de los derechos humanos a través de los cuales se garantiza la reparación colectiva o individual. Estos son las acciones de tutela, las acciones populares, las acciones de grupo y de reparación, las acciones públicas de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho como medio de control y legalidad de los actos, las acciones de cumplimiento de la ley y de los actos administrativos. Por su parte, y teniendo en cuenta que el Estado colombiano garantiza el derecho a la participación ciudadana de personas y comunidades, los ministerios de ministeriales y sectoriales a través de los cuales se formulan políticas de coordinación y concertación. Lo anterior cumpliendo los principios y recomendaciones sobre Estado, empresa y protección y amparo de los derechos humanos. Para el tema objeto de esta audiencia, las empresas elaboraron un estudio de impacto ambiental que incluyó la evaluación de todos los impactos socioeconómicos, ambientales y físicos del área de influencia directa, las medidas de manejo ambiental que la empresa propuso para prevenir, mitigar, recuperar o compensar los impactos entre los que está, de manera directa, las compensaciones patrimoniales económicas de las personas de influencia del proyecto. Los proyectos hidroeléctricos, Quimbo, Urrá, Sogamoso, Ituango y todos los existentes hasta la fecha, han agotado todas y cada una de las medidas técnicas y jurídicamente exigidas. Para demostrar la forma de protección de los derechos humanos en los anteriores proyectos, se presenta esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la positiva de los mecanismos de participación utilizados para el proyecto El Quimbo. Cuenta con más de 1.616 procesos de participación comunitaria, entre los que se encuentran 373 procesos de concertación, 1.052 derechos de petición, 7 intervenciones de terceros, una audiencia pública ambiental, 183 procesos de socialización, 528 acciones de tutelas y una acción popular. No tiene acciones de nulidad y restablecimiento del derecho o reparaciones directas. Los casos objeto de análisis le permiten al Estado colombiano demostrarle a la Comisión Interamericana el cumplimiento de la legalidad de orden interno en el trámite procesal administrativo, la forma como se ha socializado cada proyecto, los derechos de petición de copias, consultas e informes que se han respondido, las consultas previas desarrolladas, las medidas preventivas de orden administrativo e impuestos, el establecimiento de programas de información y participación comunitaria. En dicho sentido, si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una instancia que complementa y cierra los mecanismos internos de protección a la dignidad humana, sólo podrá operar cuando han fallado estos, es decir, se puede acudir a las instancias internacionales cuando el orden interno de un Estado no ofrezca ni aplique las garantías de protección suficientes y en este caso concreto están presentes, se han utilizado y se han respondido adecuadamente. Finalmente, para ilustrar lo dicho, se adjuntarán fotocopias de una parte de los expedientes y también una diapositiva de todas las actuaciones desarrolladas. Gracias, embajador. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes. Quería mencionarles, además de decir que Colombia presenta avances económicos y sociales alentadores que buscan mejorar la calidad de vida de nuestra población, tres temas concretos en donde estamos avanzando para impulsar el tema de empresas y derechos humanos en el país. El primero de estos puntos es decir que la política pública integral de derechos humanos que se está construyendo en el país y de la cual hemos informado ampliamente a la comisión tendrá un capítulo de empresas y derechos humanos que se está construyendo sobre la base de los principios internacionales, los principios rectores de Naciones Unidas, los principios de seguridad y derechos humanos de los cuales Colombia es parte y los instrumentos que existen sobre ese tema. En esa política, pero también en la política general, estamos estableciendo no solo el compromiso, sino los mecanismos para trabajar. Mi segundo punto, que es la protección del trabajo y la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Es muy importante y agradecemos mucho la oportunidad de esta audiencia a abordar el tema de los defensores y defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por esa razón, como programa presidencial de derechos humanos y con el Ministerio del Interior, lo que podemos plantear en el marco de esta audiencia, presidente, es llevar este tema al seno de la mesa de garantías, que es la instancia en Colombia en la que nosotros tratamos los temas de protección y garantías a los defensores de derechos humanos. Y quiero en último lugar mencionar que precisamente en desarrollo del trabajo en empresa y derechos humanos, hemos abierto junto con los gobiernos locales y regionales, en algunos de los casos, escenarios tripartitos, para que se puedan discutir los temas relacionados con las preocupaciones de la comunidad sobre los proyectos. Tenemos espacios de este tipo abiertos en acompañamiento a la gobernación de Antioquia, en el caso de Ituango y también en el Quimbo. Esos son espacios que están para la comunidad, que ofrecemos y que con mucho gusto lo que queremos es reforzar e impulsar en este marco. Estamos muy abiertos a trabajar en este tema y hay todo el compromiso del Gobierno Nacional. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Reiteramos nuestro reconocimiento a las organizaciones peticionarias por hacerle visible y traer este tema y esta información a la Comisión Interamericana sobre los problemas y desafíos en materia de derechos humanos, desarrollo y relacionado con los proyectos de industria extractiva. En Colombia, sin duda, tomamos en cuenta las peticiones que se han formulado. Llama la atención y preocupa a la Comisión Interamericana los obstáculos de hecho y de derecho que se han manifestado, que existen para la defensa del derecho al medio ambiente en Colombia. Sin duda, los señalamientos de estigmatizaciones o criminalización son de especial preocupación. Se ha mencionado la posibilidad de impulsar protocolos de protección a líderes y defensores de derechos del medio ambiente. Hay este ofrecimiento de que se pueda atender en la mesa de garantías. Yo quisiera escuchar también la posición en ese sentido y las preocupaciones y lo que usted advierte en las organizaciones peticionarias. Ciertamente, entre otros de los aspectos que se han mencionado, y me gustaría escuchar la perspectiva de las organizaciones peticionarias relacionadas con los proyectos extractivos en comunidades campesinas o indígenas, si el Estado desarrolla consultas con las comunidades de manera previa a su implementación, lo que se ha mencionado y que también quisiéramos escuchar su perspectiva. También cómo se realizan las consultas. Se han dado alguna información en cuanto a los indicadores de impacto ambiental. También la Comisión agradecería la información que en su oportunidad se sirva a presentar. ¿Cuáles son estos indicadores de impacto ambiental? Si se toman en cuenta para el monitoreo y continuidad de tales proyectos. En fin, me gustaría escuchar ambas perspectivas. Comisionada Daina Shelton. Daina Shelton, Comisionada Daina Shelton. I will be speaking English if you need your headphones. Thank you. Thank you. I speak in my capacity as reporter on the rights of indigenous peoples, and this is the fifth country during this period of sessions where this issue has come up. And we have two more hearings tomorrow on a similar topic. The issue of extractive industries, of consultations with indigenous peoples and local communities is something that is very much on the agenda of the commission. It's been on the agenda since the 1997 report on human rights in Ecuador. And what was stated in that report remains true. The commission is not against development. Development is important, but there's a qualifier in there that the development is to be consistent with human rights. The 1997 report came out the same year that Colombia adhered to the Protocol on Economic, Social, and Cultural Rights, for which I would like to recognize it, and, of course, it is also a party to ILO, Convention 169. And there we have frameworks for the rights that we are talking about in this respect, with a focus on prior consultations, particularly when we're dealing with indigenous peoples. So I have a number of questions that will require written submissions after the fact because we won't have enough time to get to all of them. One of them has to do with the recognition, and I'm sorry I wasn't at the last hearing, of collective title of indigenous lands. And in particular, what happens with requests for licensing of projects in areas from which there's been displacement? Is there a moratorium until the displaced communities return? How is ownership determined in cases of that type? There was a reference to the program you're developing on corporate responsibility. I'm curious to know if that will apply to foreign investments, as well as domestic companies. And in that context, whether you have in mind developing programs for remediation, particularly in the mining sector. As we know, mines are highly environmentally destructive, and there is often a great necessity when a mine closes, for there to be remediation of the area where the mine took place. In the area, in the issue of hydroelectric projects, they are certainly cleaner energy than some forms, but this does not mean they're without environmental consequences. So I have a lot of questions about, and I would love to have copies of your regulations on environmental impact assessment and consultations to see, for example, when is information first granted to potentially affected communities that a project might take place, and how is that information transmitted? Is it in local languages? Is it only in Spanish? Is there a process by which the contents of environmental impact assessments can be challenged, particularly through judicial review? I'd like some basic information on the number of projects that we're talking about, because I'm not sure how big this problem is or not. There was a mention, too, about action when there's serious noncompliance with the licensing conditions, and I wonder if the regulations define what serious noncompliance means. There hasn't been – there's been some discussion – I haven't heard much from the petitioners, but I did hear from the government about benefit sharing, which is another aspect of the rights, certainly, that are contained in the ILO Convention 169. And related to that is the idea of a disproportionate burden, where the local communities are the ones who are actually subsidizing, in a way, the benefits that go to the community as a whole. So the focus, I guess, is primarily on RIO Principle 10, prior information, public participation, remedy in cases of environmental harm. And my last question is about people's involuntary isolation, to the extent that you've identified areas where they are. Is there a ban on projects in areas where there are people in voluntary isolation? And then my last comment is, of course, we have no jurisdiction over companies, over private companies, we do insist that the responsibility and accountability for ensuring that human rights are respected is something that cannot be delegated by the government to companies. So I thank both sides for all the information you gave, and I'm sorry for my lengthy list of questions, but this is an area I'm very passionate about, and I no longer buy jewelry as a result. Gracias, Comisionada. La Vice Presidenta Rosa Maria Ortiz. Muchas gracias. Quiero agradecer a las peticionarias y peticionarios y felicitar a Colombia por la existencia de organizaciones como las suyas en la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. También agradecer a los representantes del Estado de Colombia. ¿Qué sucede cuando los derechos a la información, a la participación, a la consulta previa no se cumplen? Cuando los intereses de los megaproyectos son tan grandes, se precisan instituciones y autoridades muy fuertes para equilibrar los intereses. ¿Cuánto la fiscalía ambiental está preparada y tiene los recursos suficientes como para cumplir este rol de contralor y de justicia cuando no se cumplen estos derechos? ¿Cuántas fiscalías ambientales existen en Colombia? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Dónde se encuentran? ¿Están accesibles? Es la pregunta que hago a ambos. Muchas gracias. Gracias. La Comisionada Rosemary Antoine. Thank you. Very complex and interesting problems indeed. And it is true we are having many and more and more hearings on these issues. And of course these are really deep conflicts, ideological conflicts, philosophical conflicts, if you like, about the nature of development and especially how you use your land resources. Clearly it is not the function of a human rights body to tell a sovereign state how they should utilise their natural resources as a general rule. But there is a dividing line and that is between the ability of the state to use the resources and infringements and other persons who are impacting their rights, where their rights and liberties are being affected. So where are we talking about the baseline here or what's said the balance? So I am particularly concerned about the correlative rights, including civil and political rights, not just economic, social and cultural rights, which I have a special interest in because of our new unit. But very disturbing to when that goes beyond and we start talking about civil and political rights and in particular two groups in the society, Afro-descendants, my apprenticeship, and also Indigenous peoples. So we are seeing their rights to equality can be impacted even though indirectly. So that is of serious concern. And also loss of livelihood, their rights to work, which of course economic and social rights, but how that leads to violence and we saw other hearings which are connected with that. So even their loss of life or their right to live in peace and dignity, et cetera, and rights to property. Because we are not always talking about abstract issues here in the case of Colombia. And we did have a visit to Colombia. And in many cases, these two groups in particular actually have ownership of the land. So we are talking about rights to property, which is civil and political rights. And again, although we talk about we want to have development, et cetera, we also have to appreciate that if certain groups, in this case too clearly identified groups, are vulnerable, that human rights must be concerned with vulnerable groups and groups of minorities. And I think we – I missed that in the response of the state. I have no doubt the state has those concerns, but I missed it in the response. And there must be a special regard or there's a special burden on the part of the state. We can go on about others like the right to health and so on. A lot has been said about the environment. I was – didn't hear much in response about the access to justice though, which is something that was raised by the petitioners. So I hope that if there are these issues, then we can address them. Well, there are these issues, it would appear already. And the petitioners are saying that we need to address them, but we are not able to address them. So access to justice, another very fundamental one that did not get a response to and I think we need some more detail about. And not just that they're not able to pursue these issues adequately, but that they themselves are being prosecuted. So I think that's very concerning to me. And the final large point I wanted to make had to do with these companies, these mega companies. Yes, it is true that international human rights is not generally concerned or not directly concerned about these private actors. But there is, in a modern world, a sort of an emerging analysis, a more very sophisticated analysis, which could treat with these private actors as almost a semi-state or quasi-state, where their impact on the public is so profound. And I think the state has a responsibility in exceptional circumstances. And this might be one of these exceptional circumstances if the state fails to acknowledge these sorts of issues, including loss of life. Because we did pay a visit to Colombia, so we're not talking here in isolation. We were in Colombia. So the state to recognize that violations might occur by private actors. And if the state fails to act or if there's willful blindness, I think there are human rights issues that are there. So these are very important. I'm not going to – I endorse what was said about some of the procedural issues like consultation and so on, particularly by Commissioner Shelton. But these are very profound issues, and I hope we can get more adequate responses. Thank you, Commissioner. Certainly, the time has already concluded for the present audience. And they have already formulated, as you have already said, very important questions, propiciered for the very relevant topic that we're discussing. Thank you, Mr. President. Hay muchas formalidades de participación, pero no hay garantías de participación Consulta previa La consulta previa se realiza para concesiones mineras después de que haya un contrato con la compañía generalmente multinacional Es decir, ¿para qué se consulta cuando ya se ha contratado? Segundo elemento La Corte Constitucional Colombiana ha hablado del consentimiento No solamente se trata de recibir información, sino de que las comunidades consientan Y ese consentimiento no se da porque ya se dio el contrato Tercer elemento Los informes de impacto ambiental y de impacto social solamente se entregan con posterioridad a la exploración Ni siquiera en la etapa inicial, en la explotación, ni siquiera en la etapa inicial que es exploratoria Entonces, en esas condiciones, por supuesto, hay desconocimiento de información Y hay una vulneración evidente de los derechos de las personas que se ven directamente afectadas Además de hablar de mecanismos, y hay muchos casos que vamos a entregar en los informes De cómo se burlan todos esos mecanismos de participación directa de la población Con procesos de corrupción de personas que son ajenas a los territorios Entre otras formas y mecanismos ilegales que se están utilizando por parte de las empresas Y en las cuales el gobierno manifiesta claramente que no es de su competencia intervenir Solamente eso como una respuesta inicial al tema de consulta previa Y el tema de la exclusión de las comunidades campesinas que es grave Porque son, en términos de población mayoritariamente en Colombia, los habitantes rurales Solo como, sí, por el corto tiempo, dos elementos Lo primero, en Colombia no existe una política pública de afectados por megaproyectos Cada una de las empresas y en los distintos departamentos interpretan a su libre albedrío Qué es y qué no es afectado Entonces, las comunidades que somos afectadas no tenemos, digamos, un criterio claro para esa interpretación Y son múltiples las maneras de sentirnos afectados Por eso también instamos al gobierno colombiano a que se defina una política pública para afectados por megaproyectos Y que esos criterios estén claramente establecidos para poder hacer exigibilidad de derechos también Nos preocupa muchísimo que se esté confundiendo el tema de derechos humanos con afectaciones Todo el tiempo nos dicen, no es una violación a derechos humanos, es una afectación Pero si no sabemos que es una afectación, difícilmente vamos a saber esa diferenciación Con el tema del acceso, el diálogo social Nosotros hemos participado de la MIA y de la Minga Indígena Y en ambos casos de movilizaciones fuertes en el país Se nos ha dicho, el tema minero energético no se toca Nuestra visión de desarrollo es completamente distinta a la que el gobierno del presidente Santos está teniendo Y finalmente, un poco para precisar de varias de las interrogantes que se han planteado Y que tiene que ver con la efectividad de los mecanismos de control y de supervisión por el Estado Tenemos un caso que es ejemplificativo de la falta, o sea, de la debilidad de estos controles Y cómo la concepción del desarrollo que se plantea desde el gobierno para estos megaproyectos Finalmente está por encima de los derechos de las comunidades La Corte Constitucional, en revisión de una acción de tutela del año 1998 Frente a las comunidades indígenas afectadas por el proyecto URA estableció Que la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica URA1 Resultaron más perjudiciales para la integridad cultural y económica del pueblo en Veracatío del Alto Sinú Que la presión a la que estuvieron sometidos desde la conquista española Sin embargo, no obstante esta decisión de la Corte Constitucional del año 1998 El gobierno colombiano está hoy implementando, se está implementando en el territorio URA2 Que afecta a las mismas comunidades indígenas Y finalmente quisiéramos que este espacio de la Comisión pudiera habilitar escenarios de discusión En Colombia con el gobierno frente a estos temas mineroenergéticos Porque realmente es una gran preocupación de diversos sectores sociales Gracias por la presentación La delegación del Estado Presidente, existen recursos, procedimientos, instituciones Por eso nos preocupa que quede duda sobre la existencia de obstáculos de acceso Pero tenemos la mayor disposición a acreditarlo y documentarlo Gracias, embajador Para empezar, quiero referir un tema El hecho de que URA2 supuestamente se vaya a afectar URA2 se negó inclusive el diagnóstico ambiental de alternativas No está este proyecto Eso en el 2010 Específicamente el gobierno nacional dijo No hay diagnóstico siquiera No empezó ese proyecto En el tema de participación Para empezar a responder a alguna serie de preguntas Porque son bastantes Debo decir que la participación de la ciudadanía De las comunidades étnicas Es bastante activa en estos proyectos Por ejemplo, en el proceso del Quimbo Se desarrolla una audiencia pública ambiental A través de la cual todas las personas Campesinos y no campesinos Residentes o no residentes Pueden asistir a presentar su opinión Puntos de vista en estas audiencias Y se realizó allí En URA2 se realizó la consulta previa Hubo socialización del proyecto Hidrosogamoso también hubo audiencia pública ambiental Que es previa a la decisión administrativa Y Tuango también hubo audiencia pública ambiental Es decir, esa es una forma también de participación ciudadana Adicionalmente, todo proyecto Antes de la evaluación Debe socializarse los impactos Y las medidas de manejo con las comunidades Las empresas socializan Nosotros posteriormente en la evaluación Verificamos esa socialización Si se cumplió o no a cabalidad En lo que tiene que ver Con el reconocimiento de los perjuicios O todo lo que refiere a los títulos Los mecanismos de compensación Existen en el ordenamiento jurídico Y si en las decisiones administrativas Por alguna razón se obvia Existen las acciones judiciales Que como refería anteriormente Empiezan con la tutela Acciones de cumplimiento Acciones de grupo Para responder a la comisionada Rosmar Las acciones de grupo Populares defienden los bienes o derechos colectivos Entonces en este tipo de acciones se defienden O las comunidades pueden defender Esos bienes o derechos que presuntamente Resulten afectados La responsabilidad de empresarial se aplica El Estado es permanente Revisor de todo El cumplimiento de las obligaciones ambientales De hecho lo expliqué En ejercicio de la soberanía administrativa El Estado revisa permanentemente El seguimiento de las obligaciones impuestas En las licencias ambientales Y así permanentemente Por ejemplo en el caso del Quimbo Desde el 2009 A la fecha se han efectuado 15 seguimientos ambientales Entonces permanentemente existe Una forma de participación Una forma de control Una forma en que el Estado verifica Todas sus medidas La consulta previa ha venido teniendo Una implementación gradual Cuando se suscribe el convenio 169 La OIT que es ratificado por la ley 21 Todavía no había ningún tipo De estructura para su implementación Lo primero que se crea Es un grupo de consulta previa Dentro de la dirección de asuntos indígenas Posteriormente ese grupo Es llevado a dirección De consulta previa Del Ministerio del Interior Entonces hoy contamos con una dirección Hoy estamos haciendo dos tipos de consultas La una legislativa Que empezó con el gobierno del doctor Santos Y empezamos con la consulta Del Plan Nacional de Desarrollo Y las consultas de las obras Proyectos y actividades El año pasado se hicieron 125 consultas Esto ha tenido una implementación gradual El año pasado tratamos de sacar una ley De consulta previa Con los mismos pueblos indígenas Y los pueblos indígenas Se abstuvieron de hacer la consulta Para hacer una reglamentación más detallada Diciendo que con los fallos Que ha hecho la corte constitucional al respecto Teníamos suficiente para implementar las consultas Se ha tenido un desarrollo gradual Hoy por hoy creemos ser el país más avanzado En consulta previa de Latinoamérica Y por lo tanto creemos que Si bien todavía se pueden mejorar los procedimientos Hoy tenemos una consulta previa bastante implementada Y querría añadir que Por tratarse de un derecho étnico diferencial No tiene aplicación general Precisamente el enfoque diferencial Lo que caracteriza es Acciones particulares para grupos particulares Y por lo tanto el principio de Que no hay igualdad ante el derecho Precisamente no se aplica acá Porque esto lo que implica Es que no haya igualdad ante el derecho Por las particularidades De las comunidades sujeto de consulta previa Y de tratamiento étnico diferencial Gracias En cuanto a la invitación al diálogo El diálogo es inagotable Para nosotros no se agota Presidente Estamos en disposición permanente Segundo Seguridad alimentaria Colombia tiene 116 millones de hectáreas De las cuales solo utilizamos 5 en agricultura Tenemos un horizonte de país joven Para hacer las cosas concertadas Dialogadas Y en materia de controles Tenemos una fiscalía Especializada en lo ambiental Porque hay unos tipos penales Incluso Cuando quiera que se lleguen a transgredir Cierto tipo de fronteras Que no se pueden traspasar Toda una organización especializada Pero documentaremos todo esto Presidente Como usted nos lo ha solicitado Bueno Gracias nuevamente Tanto a las organizaciones peticionarias Digna representación Como a la digna delegación del Estado Muchas gracias por su participación